La Vía Cálabra La antigua calle partía desde Roma y cruzaba Capua-Benevento para llegar a Taranto y Bríndice. La Vía Apia y con esta la Vía Cálabra fueron realizadas para abrir la ruta hacia la Magna Grecia en el contexto de las guerras saníticas. Másería Torchito se reconstruyó en el siglo XVII, después de haber sido casi totalmente destruida por los sarracenos. Está colocada en el feudo del Cercedo, cuya forestación fue obra de la Administración Provincial en el 1970, que quiso salvaguardar el bosque mediterráneo y todas las especies autóctonas. Esta operación permitió así de salvar y guardar atentamente el territorio y su especificidad. El conjunto Másería Torchito tiene una arquitectura visiblemente muy antigua, aunque resulta bien conservada en el tiempo. La estructura de su primer núcleo original se remonta al siglo XIII. Sufrió después un serio y complejo proceso de reestructuración que se concluyó en marzo de 2002, tanto que se convirtió en un lugar de atracción turística de Cándole, además de un lugar maravilloso para eventos musicales y culturales de cualquier tipo. Fue Carlos I Anjú, en el 1274, a conceder el feudo de Cercedo y la anexionada Másería Torchito a la potente familia Castromediano, para después pasar a otras familias ilustres del territorio, como los varones Lubelli y Serrano. El conjunto de la Másería Torchito está compuesto, además de la misma Másería, también por una pequeña capilla dedicada a San Vito. Hay también una cripta bizantina, además de las ruinas esparcidas aquí y allá de una necrópolis medieval, ésta también presumiblemente de origen bizantino. A pocos metros de la Másería, hay un gran palomar, perfectamente guardado dentro y fuera, que puede acoger más de 3.000 volátiles. El antiguo empujeo, anejo al conjunto de Torchito, representa una de las diversas actividades de producción alimentaria que se desarrollaban en la Másería. En su ambiente único, hay todavía las ruinas del tanque para la molienda. Con los restos de las viviendas, los pasamentos de dos tipos de prensa, uno llamado a la calabrese, otro a la genovese.